¿Cuál es el propósito de la vida? Al final, lo mejor que podemos hacer es elegirlo conscientemente. ¿Qué hablamos cuando hablamos del propósito de la vida y cómo vivir una vida con propósito? Si hablamos de la vida, pues podríamos también hablar como del fin. Si digo un propósito más pequeño, que no es en la vida, sino en el día a día, yo podría tener un propósito de ir de compras a comprar el pan. Y ese propósito puede ser el fin que tengo. Entonces, pues los medios serían todos los puntos intermedios. Que si tomo las llaves, que si me subo al carro, que si la cartera, si pago. Y cuando hablamos de la vida, pues el fin está como que más largo. Y el fin de la vida, pues entonces yo creo que nos tendríamos que preguntar ¿hacia dónde vamos? Nadie nos puede imponer cuál es el propósito de nuestra vida. Cada quien lo tiene que elegir. Pero la realidad es que hay fines que no son en sí mismos buenos fines porque terminan siendo destructivos. Y hay fines que nos pueden ayudar mucho a que toda nuestra vida como que la vivamos con mucha plenitud. Y por ahí valdría la pena ir como reflexión. Entonces, Ignacio habla de esto cuando habla del principio y fundamento. Y él decía, cuando yo hablo del principio y fundamento, en los directorios donde él explica cómo daban los ejercicios, él dice, yo pienso en el principio y fundamento en tres partes. El fin, los medios y la dificultad. El fin, y era el fin de la vida. Entonces es esto. Y bueno, para una persona de fe, para alguien como San Ignacio, y para alguien que cree en Dios, pues la pregunta de hacia dónde vamos no es tan complicada. Podríamos decir, pues vamos hacia Dios. Sencillo. Se acabó el video. Hasta luego. Pero la realidad es que, pues, se nos complica un poco más porque hay muchos otros intereses. Si voy a estar caminando en mi vida, pues, ¿cómo camino con el fin del mente? Para no perderme en la caminada. Esta imagen me gusta porque, pues, es como que hay muchos caminos. Y si nos metemos por cualquiera, pues, tal vez llegamos a un lugar diferente. Si el propósito de nuestra vida es no más algo distinto, pues, agárrese a caminar. Pero si el propósito de nuestra vida lo tenemos claro y tiene que ver con Dios, pues, otras cosas como que se ordenan. Podríamos pensar en este sentido. Aquí estoy yo abajo. Y luego, ¿hacia dónde voy? Hacia Dios. El fin es Dios. El fin del universo de la vida. Para allá vamos. Entonces, ¿por qué se vuelve complicado esto? Porque hay muchos medios. Los medios podrían ser el dinero, la riqueza, la salud o la enfermedad, la vida larga o la vida corta, las amistades, que amigos, muchos, pocos. Y ya cada quien por ahí le puede ir metiendo lo que es importante para cada quien, los honores. La cuestión es que todos estos son medios. Y entonces, si el fin es Dios, este es como un punto medio. Si hablábamos de un fin corto, que igual, comprar el pan, pues, los medios son, agarro la cartera, tomo las llaves, me voy a la tienda, compro el pan. Y el fin, pues, ese es el pan. Aquí el fin, como estamos, toda la vida es Dios. Todo lo demás, pues, son medios. Y aquí está la clave. La dificultad para el ser humano. Siempre se nos, aunque creamos que ya lo tenemos claro, siempre hay una gran dificultad. Y lo podemos decir, pues, es que a mí me gusta llegar a Dios de una forma muy particular, ¿no? A mí me gustaría llegar a Dios con dinero, con muchos honores, con muchos amigos, con una vida larga, de una manera muy particular. Y cuando hacemos eso, pasa algo curioso, que nos distraemos. Son como cosas, objetos brillantes en el camino, que me puedo perder. Como podría perder, en vez de ir al pan, me la paso buscando donde están las llaves, y cuando las encuentro, ya las pongo en su lugar y se acabó. Es el equivalente. Todos estos pueden ser también distractores si nos enfocamos demasiado en ellos. Efectivamente, lo que pasa es que le decimos a Dios, Dios, mira, Señor, yo quiero llegar a Ti con dinero, con honores y con X, Y, Z. Y cuando hago eso, se confunden el fin y los medios. O sea, que el fin de repente se me empieza a hacer el dinero. El fin se me empieza a hacer los honores. El fin se me empieza a hacer una vida larga. La salud. Todo. Y luego, Dios, que era el fin último, lo empieza a hacer hasta medio. Para agarrar el dinero, para tener los honores. Es cuando le digo a Dios, Señor, ayúdame a conseguir dinero. Ayúdame a los honores. Porque si no, ya siento que pierdo el propósito en mi vida. Entonces ya traigo mal el propósito. Ya ando muy distraído. Le decimos a Dios, vente acá conmigo porque yo traigo un mejor plan. Y entonces, pues ahí está el gran problema. Otra forma de pensar en el tema es que si yo tengo claro el propósito de mi vida como el centro desde donde opero. Una forma de pensar como hacia dónde voy, ¿no? El propósito. Y la otra, pues, ¿cuál es mi centro, no? Si el centro de mi vida es Dios, se nació de lo que yo tenía tres actitudes relacionales. Alabar, reverenciar y servir a Dios, nuestro Señor. Otra gente lo ha puesto como vivir con Dios por siempre. Vivir en el amor y la justicia, que es el plan que Cristo nos muestra. Pero, pues, bueno, ese es el propósito de mi vida, como desde ahí vivo. Es otra forma de pensar. Mi identidad principal es esta, ¿no? Entonces, cuando yo vivo así y traigo claro quién soy y hacia dónde voy, todo lo demás como que entra en un orden, el orden de las cosas. Tengo una buena relación con si tengo dinero o no dinero. Y cuando tengo dinero, pues, lo uso para ayudar a mis hermanos, como un medio económico. Es un medio para servir, para amar, para ayudar a otros, un medio para cuidar a mi familia, mil cosas. Y cuando no, si ya lo hice fin, cuando no tengo el dinero, me amargo, me deprimo, ya no funciona la vida, ya se acabó. Cuando no, y el centro es Dios. Entonces, ¿qué? Pues ahora veo cómo Dios me llama a llegar a Él en esta dificultad sin dinero. ¿Se puede? Pues fíjese que, pues sí, Jesús como que lo logró, ¿no? Jesús nació en un establo y vivió una vida de pobreza. Y a veces vemos como la clave de la felicidad, por ahí va a veces también, vemos tanta gente sin dinero y a veces es eso precisamente lo que les permite enfocarse en las relaciones, en lo que es importante verdaderamente en la vida. Y a veces el dinero como que distrae, se hace un fin en sí mismo. Cuando no, se ordena mi relación con el dinero. Y igual con lo demás, con el ejercicio, es una cosa buena, se me desordena si le hago el fin y se hace destructiva. Si le hago el fin, puede ser que, bueno, la estadística ahí habla por sí misma. Las personas que hacen triatlones, que es el ejercicio que es más demandante para el entrenamiento, terminan, la gran mayoría, no hay ninguna profesión ni ninguna actividad que pueda predecir tan claro como alguien que entrena para un triatlón, el divorcio en la familia. Imagínense, a menos que lo hagan juntos. Pues ahí va una clave. Alguien hace el fin de su vida, el ejercicio, algo bueno. Y entonces, en vez de ser algo bueno en mi vida, me genera destrucción en mi familia. Igual los honores. Los honores, si yo no los ando buscando y me llegan, pues puede ser bueno. Tendrá algo bueno de alimentar un poco quién soy, mi identidad. Pero inclusive eso hasta puede distraerme, ¿no? Pero tendrá algo bueno en el lado humano, ¿por qué no? Si yo los busco y los hago el centro de mi vida y se me distraen, pues si empiezo a buscar los honores con mi familia y cada vez que no me los dan, me pongo mal, me enojo, pues empieza a haber problemas. Si empiezo a hacer lo mismo en el trabajo, en mis relaciones de amistad, al poco tiempo, pues a lo mejor ya nadie me dice la verdad. Ya a lo mejor sí me respetan mucho o me hacen que me respetan mucho, pero en realidad nadie me da amistad genuina. Nadie va a querer estar alrededor mío y puedo terminar también alejándome de todo mundo por la búsqueda de una cosa que le hago fin y se hace destructiva. Todo lo mismo va por ahí. La salud, la enfermedad, rico, pobre, honor, desnudo. ¿Por qué? Porque no dan para hacer fines de la vida, porque son medios, inherentemente son limitados. Jim Carrey hace poco dijo en una entrevista, ojalá y todos pudieran ser ricos y famosos para que se den cuenta que ese no es el propósito de la vida. O sea, alguien que ya llegó, que lo logró, esos fines, es que a veces nos agarramos a perseguirlos porque toda la vida a lo mejor no da para conseguirlo. Pues alguien que ya lo consiguió. Desde arriba es como alguien que se puso a subir una escalera, apoyando la pared y voltea hacia abajo para decirnos por aquí no es, por aquí no es. Y al mismo tiempo tenemos a San Ignacio que lo que hace es que resume mil quinientos años de tradición de cristianos viviendo esto y diciendo, este es, por aquí va la cosa. Y luego quinientos años después de haberlo vivido y quinientos años de cristianos que dicen, se lo confirman y nos dicen, este es el propósito de la vida. Y pues nadie nos los puede imponer, ¿no? Es lo que decíamos. Nadie me puede forzar a vivirlo. Lo que sí podemos hacer es poner atención por dónde se va descubriendo esto en lo que voy viendo. Entonces decimos, si meto el honor al centro, todo lo demás se me daña. Cuando lo tengo en el centro a Dios, todo lo demás se ordena. Qué mejor forma de vivir. Así que, pues, podríamos ir viendo en nuestra vida cómo voy caminando con este fin en mente. Tal vez una buena forma de ir buscando, hacer una búsqueda hacia el interior. Vamos a tener más herramientas conforme avanzamos. Pero sería ver qué cosas me parecen muy importantes en este momento. Porque a lo mejor, si veo por ahí, por dónde está mi tesoro, por ahí puedo ir viendo por dónde me estoy distrayendo, por dónde voy perdiendo el centro. Así que, pues, por ahí va ese propósito hacia Dios. Y en el intermedio, si lo tengo claro, pues también hacia mis hermanos, hacia las cosas, hacia todo al final. Y es algo que nos ordena para no confundir el fin y los medios. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.